El primer clasificado que vemos allí al fondo, el primer clasificado, a ver si el público como anima al primer clasificado que allí viene. Vamos, vamos, vamos. Esos últimos momentos vienen dos, vienen dos. Es el sprint final, es el sprint final, vamos. Hay que verlos. Hay Jorge Sotonor y Elías Romero Catalán. Primer lugar, 1229, Elías Romero Catalán, segundo regazo campeón, Jorge Sotonor. Cuesta pausa para dos primeros clasificados. El mismo del año pasado, ¿eh? Elías, el mismo del año pasado. Elías, el ganador de esta carrera, el mismo ganador del año pasado. El mismo del año pasado. Va llegando el 2A, 202. Sergio Montal, el único puertoroso, por ahí, Carlos Sánchez, que veo, 2A, 202. Carlos Sánchez, que veo, 2A, 202. Carlos Sánchez, que veo. 2A, 236. Primero. Antonio Jesús Serrano Gil, primer guardia civil. Álvaro Martínez. López con Antonio Gómez Romero. Jorge Guisano Serrano. Luis Sintero. Pedro Torrecilla. Llegando a la meta. Pedro Torrecilla. Llegando a la meta. ¿Dónde cómo han ido los corredores que van encarando esos últimos metros para la meta? Diego Montiel Gutiérrez, 2A, 111. Llegando a la línea de meta. Diego Montiel Gutiérrez, 2A, 111. Llegando a la línea de meta. Uh , y Tamar Peredméra. Tampón sebalen, ya la campeona Tamar Pérez Mera. De tal chance最後 a Tamar. Juan Andrés, Roa Serric. mushrooms, mpower Ferdinand encararnos aquellos últimos metros. Vamos, Francisco Jiménez de Izquierdo, Antonio Cortés Molina, Carlos José Pérez Montemoreno, esos últimos repos de la familia de Ruta. Vienen haciendo sprint, vienen Raúl Pacero López. Jordi Salmón, Medina, Javier Zarza García, Fernando Verdez García Mastarés. Ese último esfuerzo, Javier Martín, Javier Rosado Lomato. Esos últimos metas para Luis Torres Morera, Daniel Rodríguez, que sacude, llegando a la línea de meta. Loreto Pastor Soperana, Francisco Javier Álvarez Álvarez. Esa segunda premia, Loreto, Loreto, un fuerte aplauso para Loreto, llegando a la línea de meta. Carlos Santiago Pérez, Fátima Romeo Gutiérrez. El otro público que no se venga abajo. Venga, ese público animando a los corredores. Fátima Romeo Gutiérrez. Tercera clasificada, Fátima Dozar 170. Eso, 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 eso. En aplaudiendo pidentos a los corredores. Ena, ese último método. La ta 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 ta... Estaba en meta los son 117. Toni Bocanera González, Sebastián Cabeza, Vaca Guerrero, Alfonso Martín d'Alao, David Benituela, Aron Falcón Alteno, Rafael Gómez Cabrera, Miguel Ángel, Ruiz Gilaver, Fernando Nantelo Calderón, Stern Córdoba Bertón. Manuel Enrique Pérez Revuelta Ahí está Esther Córdoba entrando en meta Manuel Jesús Lomato García Pinto Sánchez Ramírez Francisco Javier Ramírez de Gómez Manuel Piñera García entrando en meta Manuel Brulca Isaac de los Santos Martínez José Manuel Sánchez Andamoyo Oscar Alavante Esos corredores que continúan llegando Acruntando en la línea de meta Os recordamos que tenemos acuario Hay un avituallamiento ahí 10 metros Pérez Marco Faveiro Pablo Juan Navarro Rondán Pablo Juan Navarro Rondán Fátima del Carmen Díaz José Antonio Martín Villacanas Alejandro Bernal da pena José Luis Rodríguez Romero Dioniso Juan Fernández Ruiz Nacho Limón Lara Águeda Toquino Pérez José Manuel Camacho Valenzuela Juan José Sánchez Carrillo Fernando Romero José Antonio del Cubillo Trujillo Juan Andrés Esos campeones retando meta Encarando los últimos metros Es el último esfuerzo Francisco de Viernes Yandad Elías Pedro Nicolás Antona de Elías Mario González Dávila Lourdes Carbonell Castillo, Aurora, Riete Castañeda, Jesús María Gutiérrez Ruiz Serena, Martínez López, Juan José Llorente Patrón, Víctor Ramírez Gómez José Manuel Lozano Sus últimos metros, entando metros a Lozano Número 59, Víctor Martínez Antonio Muñoz, José Antonio Prieto Soriano, Marina Peña, Casanova Manuel de Asunción López, San Palo Francisco Javier Jiménez Martínez Juan Pan, Diego Manuel Castillo, Arriata, José Antonio Murga, Porta Elías Romero, entrando en meta Es el último esfuerzo, esos últimos metros Venga Elías Romero, Leal de Loco Bueno Jiménez Los discos, José Navarro, Gracera María Teresa Romero, More María Belén, entrando en meta María Belén, Puerta Norte para ella, entrando en meta Silvia Luengo Silvia entrando en la meta Antonio Rodríguez Gestoso Juan José Pusto Domingo Alejandro Martín Brenes, entrando en meta Gonzalo Colo Blanco A ver ese público, ese público como aplaude A los corredores, por favor Vamos a animar los 5 kilómetros en sus piernas Completando 5 kilómetros de esta carrera Delamoria Civil de Cádiz 2022 a 237 Jesús Matín Elguera Carina Ruiz Luria Sánchez Ramírez, Eduardo Gómez Solana, Nicolás Ramírez Muñoz Entrando en meta Es el grupito, venga ese grupito, ese grupito Es el grupito, ese grupito Conti Sánchez Javier Rosado Aníbal del Pudez Toma Gómez Lourdes de Arraíces Francisco Javier Saborido Manuel Bernardo Oviedo Deside Álvarez Moreno Entrando en meta, entrando en meta Ese fuerte aplauso, 20 fuerte aplauso Entrando en meta Ese fuerte aplauso para ella Vamos Deside Álvarez Romero Javier Gustavo Peardo Francisco Moya Carmen Aldón Francisco Javier Rodríguez Castro Aventando en meta Dos al ciento treinta y tres Francisco José Rodríguez Castro Tanto Tinoco Piñero Rocío Cartes Vélez José Antonio Elmira Ternero Entrando en meta José Antonio Cabrera Tejada Juan José Juan Andrés Mejías Rodríguez Ignacio Cartes Vélez Entrando ese grupito, ese último esfuerzo Venga ese público, ese público Como se ven arriba Aplaudiendo aquí a la gente Aplaudiendo a los participantes Rubén Sánchez Cameta Isabel Martín de la Escalera Bernardo Rojas Juan Francisco Cárdenas Jesús Manuel Macías Irene Martín María del Carmen Fernández Ruiz Entrando en la meta Ese grupito Ese último esfuerzo Ese último sprint Rubén Sánchez Cabeza Bernardo Rojas Juan Francisco Cárdenas Oscar Tocino Juan Antonio García Luis Miguel Peralta Fernández Jesús González García Jesús Relinque Pérez Estando en cuenta Dorsal 194 Jesús Relinque Laura Rodríguez Verdugo Perico Richarte Monetro Dorsal 18 Perico Richarte Ahí está Perico Richarte María del Carmen María del Carmen Torres Quiñón Raúl Romero Gil Vázquez Esos últimos metros Para Magdalena Gómez Delgado Dorsal 186 Eva María Vázquez Dorsal 186 Eva María Vázquez Dorsal 60 Dorsal 61 Rubén Atero Blaza 60 Emilia Barriga Ahí viene Emilia Barriga Adrián Medina Juan Carlos Guerrero Espinar Juan Sánchez González Entrando en la línea de meta 2 a 200 Juan Sánchez González Ahí el Puerta Causo para él Están entrando en la meta Laura Paisatruz Carmen Pauline Pérez Francisco Manuel Mauricio Sara García Mónica Becerra Laura Jiménez Becerra Entrando en esos últimos metros esos últimos metros para Josefa Guerrero Mauricio Bravo Bravisa Domínguez Mezcones 2 a 308 Ros Muñoz que está a punto de llegar a la línea de meta Queco Cortés Barreiro Ahí está Patricia cruzando la línea de meta Queco Cortés Barreiro Queco venga, 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 venga esos últimos metros Queco, queco, venga, venga, venga vamos vamos llegando a la línea de meta Queco esos últimos metros ratatatata entrando en meta Luis que viene ahí nuestro amigo Luis 2 a 216 esos últimos metros levantando esa mano arriba Luis en cronofilis en cronofilis están las clasificaciones superhéroes y siguen llegando corredores de la capital que ha nacido en cronofilis esta maravillosa mañana de dos treinta y cinco más de cuarenta más de cuarenta y cinco más de cincuenta más de cincuenta más de cincuenta Buenos días a todos. Tres, dos, uno, ¡empezamos! 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 María Marchante Barrera, segunda clasificada subcampeona, nuestra amiga María Marchante Barrera. Tres, dos, uno, ¡empezamos! esos últimos metros 209 esos últimos metros esos últimos metros llegando a línea de meta Márquez Sánchez y esa dos alza 218 alzando las manos arriba cuando va a cruzar la meta dos alza 322 un fuerte aplauso para ella llegando a la línea de meta dos alza 322 Márquez Sánchez ese aplauso es el último esfuerzo está implando en la línea de meta categoría infantil y categoría un total de un kilómetro 309 metros venga, venga, vamos vamos a empezar ya mismo dentro de un minuto vamos con esa cuenta atrás y mucho ánimo chavales venga 5 4 3 2 1 salida salida categoría infantil por una línea masculina categoría cadeta categoría femenina y masculina en cadete de un minuto y Levantando esas manos Giramos, giramos Otra pausa para el segundo clasificado Pasón 509 Ahí están los tres primeros clasificados Llegando al cuarto Dorsal 516 Dorsal 524 Llegando a la meta Lleray Amado Pérez Martín Dovañero Pájolo Esto es la primera fémina Dorsal 517 Campeona Sigue llegando Corredores dando ese último esfuerzo Haciendo ese último sprint Dorsal 527 528 534 Llegando a la línea de meta La segunda fémina Dorsal 508 ¡Bien! Queda muy poquita carrera Y van llegando féminas Otra chica que van llegando A ese último esfuerzo Que es Pedalba de Spica Realizados a 944 Cuando llegaron a la línea de meta Dorsal 529 Llegando a la línea de meta Haciendo ese fuerte aplauso Para todos los jugadores Que van haciendo ese último esfuerzo Llegando a la línea de meta Los brazos 525 Y viniendo Diecinueve un fuerte aplauso Para ellos dos Terminando la carrera Haciendo ese último esfuerzo Ese último sprint Cuál es el fuerte aplauso Para los jugadores Que van terminando su carrera Viniendo Viniendo este bonito día Sigue llegando Corredores de la instalación Esta corredora Dorsal 504 Balsamo arriba Llegando a la línea de meta ¡Vamos! Vamos a ver Los brazos En el último momento Dorsal 948 Llegando a la línea de meta Dorsal 947 Que llega a la línea de meta Bueno, estáis todos atentos Y atentas Si no, venga Vamos con la cuenta atrás 5 4 3 2 1 El listo de la carrera Bienes, chavales El primer competidor En la categoría de Guambia Civil Ahí van llegando Los primeros clasificados En este caso La primera campeona Y campeona va a ser Una fémina Esa fémina Terminando los 900 metros Un fuerte aplauso Para ella Dorsal 601 Campeona, campeona Llegando a la meta A esos últimos metros Llegando a la meta 601 Fuerza aplauso Para ella Y campeón 605 Que llega a la línea de meta Ahí tenemos A su campeón Con los brazos al cielo Dorsal 611 Sertu punto clasificado Y la Dorsal 610 Tiene la segunda fémina Subcampeona de la prueba Dorsal 610 Campeona Irene Reina Pontones Y su campeona Carmen Fernández Reinojo Primer clasificado Francisco Javier Almar Mario Alegre Y segundo Clasificado por el bando Su campeón Juan Gómez Beltrán Venga, seguimos Seguimos andando Un poquito más Seguimos andando Hasta el puesto La victoria 5, 4, 3, 2, 1 Empezamos la carrera Vamos, vamos Vamos Venga, venga Ahora No ocupamos de eso A la vez A la vez Un buen aplauso Al campeón El primer clasificado Al segundo Están muy reñidas La carrera Dos a 717 Cuenta classo 717 campeón De la prueba 719 Y 973 Están llegando Los primeros peñas También Cuenta classo Para todos los chavales Lo han dado todo Ha sido un gran esfuerzo Para ellos 8 o 9 años Llegando La línea de la meta Ese fuerte aplauso Para todos los participantes Venga, vamos Manu, vamos Venga, ese Manu campeón Manu fuerte aplauso Para nuestro amigo Manu Con la línea de la meta Bravo, bravísimo Cuenta aplauso Para nuestro amigo Manu Tupo son 100 metros Y la salida será En el arco verde 5 a 7 Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Han salido, han salido Les he puesto aplauso Para ellos Que van llegando Que van llegando 920, 920 campeones 920 Y 986 campeones Van llegando Van llegando Más corredores La salida Ahí están saliendo Los pañales Venga, ese fuerte aplauso Para la categoría pañales Venga todos y todas Bravo Ese ánimo A todos los corredores Que van llegando Ahí está la campeona La campeona La campeona Los 500 Antes Y ahí están Todos los campeones Llegando a la línea De meta Llegando a la línea De meta Esa mano arriba Esa mano arriba Está llegando La línea de meta Venga arriba Llegando los pañales Venga llegando Todos los participantes En la carrera Un fuerte aplauso Para todos ellos Y le carregan Los medias Dentro de la comandancia ¡Gracias!